¡Aquí va Anush! ¡Anush! ¡Anush! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Independiente! ¡El turco Anush! ¡Picó, Blasso, Pico y no perdonó! ¡Gan, independiente a Boca, Pichosa! ¡En un contrataje letal, mortal! ¡A los 32 minutos del segundo tiempo! ¡Los a cero! ¡Lo fallaste el turco, eh! ¡Los a cero! ¡Por acá arranca el turco! ¡Muy bien, la hizo el turco! ¡Y todo el camino tiene un traverso! ¡Se muestra para Zagra! ¡Intenta llegar al área independiente! ¡Le gusta fuera fuera Anush! ¡Y aparece Anush! ¡En dejanos! ¡Los Márdenos puede con Jaron! ¡Caldirón, Cárdenos en el área! ¡Qué bien la hizo el turco Jaron! ¡Caldirón, Cárdenos en el área! ¡Segir independiente! ¡Los a cero! ¡Con Cárdenos, con Cárdenos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!